...bloque de este viernes 30 de julio, yo antes del tema musical, ¿cierto?, leí una introducción de esta publicación de Tiempo Robado, editoras Yo soy mujeres familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados de Paine. Una segunda edición ampliada, actualizada, tenemos esta mañana acá en semáforo a sus autoras y a quienes les damos la bienvenida las antropólogas sociales de la Universidad de Chile, Gloria Ochoa, primero, Gloria, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días, muchas gracias por estar, por invitarnos a este programa, Diana Y también nos acompaña en esta conversación Carolina Mailart, Carolina, bienvenida Hola, buenos días, Diana, muchas gracias por la invitación Quería leerles parte de la introducción, porque claro, hay una introducción a la primera edición, pero también a la presente Han transcurrido 10 años desde nuestro primer acercamiento a Paine en el año 2011 10 años desde el momento en que nos conectamos con esa calmada energía femenina cargada de potencia interna que se había cimentado durante años y que buscaba sosiego a través de la verdad y el reconocimiento institucional y social de lo acontecido a sus familiares Lo leo porque antes que detallemos esta versión ampliada y qué es lo que significa con estos nuevos testimonios poder contar la historia de ustedes precisamente que cumple una década y así conocer los guitos, sé que es difícil, 10 años no se pueden resumir en pocos minutos pero los guitos que para ustedes las han llevado a continuar con esta historia y este acercamiento con esta agrupación de mujeres Bueno, los guitos son largos, nosotras somos, nos conocimos estudiando antropología en la universidad y el año 2007 formamos un grupo de trabajo que se llama Germina Conocimiento para la Acción principalmente compuesto por antropólogas sociales y en esta perspectiva de trabajo en temas de mujeres, derechos humanos y vinculados a esa área En ese sentido, nosotras empezamos a trabajar en iniciativas de memoria iniciamos con proyectos que eran del ámbito urbano, como Londres 38 pero al pasar del tiempo, por distintas razones, nos fuimos conectando con gente que trabajaba en el memorial de Paine y nos acercamos a una primera reunión de la agrupación antes de la pandemia las mujeres de la agrupación se juntaban regularmente una vez al mes y fuimos a una de esas reuniones y nos pasó lo que tú leíste, o sea, observamos a un grupo de mujeres concentradas escuchando lo que les decía el presidente de la agrupación gente que venía del ministerio a entregarle distinta información y observamos esa energía calmada y concentrada en la necesidad de saber el destino de sus familiares estos 70 hombres reconocidos oficialmente, porque en Paine hay más personas afectadas por la represión pero los reconocidos oficialmente como detenidos, desaparecidos y ejecutados son 70 hombres entonces estaban estas mujeres hablando o en torno a lo ocurrido con estos 70 hombres y a lo que a nosotras nos interesó ver fue la experiencia de ellas en torno a lo que había ocurrido y desde ahí la motivación entonces por conocer sus historias y por conocer sus experiencias y inspiradas por lo que tú leíste Carolina Sí, sumarle a eso que este proceso, claro, de 10 años ha significado también una generación de confianza porque como dice Gloria, en un principio nuestro trabajo fue bien espontáneo o sea, no es que esto era dirigido ni planificado por tanto fuimos haciendo el trabajo a medida que íbamos relacionándonos con la agrupación y con la señora entonces nosotros también nos planteamos al principio como rescatar la experiencia de ellas por sobre la historia de lo sucedido a sus familiares sino más bien a lo que le había sucedido a ellas entonces las primeras veces, las primeras entrevistas que logramos tener primero hicimos entrevistas grupales y ahí primero nos dimos cuenta que a pesar de todo, a pesar de todos los años había mucho silencio, habían historias que no se habían contado sino que todo esto se había quedado en un registro individual o frente a jueces, periodistas, psicólogos que atendían la situación pero nunca, a pesar de la unión, de la comunión de parte de ellas no eran temas que habían conversado colectivamente no fue bien, pero fue difícil hacer esa experiencia por esto mismo pero también hubo una cierta dificultad, por decirlo de alguna manera que no la superamos, pero en términos metodológicos que las personas esperaban que nosotros recogiéramos la historia de sus familiares entonces en un principio, en términos... y que eso es súper importante porque de a poco se fue comprendiendo lo que nosotros andábamos buscando si bien relevar la importancia de los sucedidos a sus familiares pero que aquí la importancia y las protagonistas según nuestra mirada, eran ellas entonces creo que ese fue uno de los hitos principales de este proceso como el dar vuelta el foco de interés de la investigación Claro, porque si miramos al libro y en esta segunda edición claro, hay una mirada local, hay un contexto histórico marcado por esta reforma agraria la contrarreforma, este tejido social que en su momento está entrelazado y en otros momentos estos hilos finalmente se separan por los acontecimientos esta organización sindical estos actos de desaparición en su momento y que estos familiares intentan mantener vivo y no encuentran respuestas entiendo que se suman nuevos testimonios en esta segunda edición ¿cierto? y encuentran ahí los mismos lugares los mismos elementos esta búsqueda de acudir también a cercanos y no encontrar una respuesta a lo que estaba pasando con sus seres queridos luego de estas fechas luego del golpe de estado ¿por qué era para ustedes importante esta segunda edición? y solo lo menciono como un asterisco que lo podemos comentar después en donde en el mismo lanzamiento del libro hace algunos días la invitación era allá a pensar la tercera incluso ¿quién comienza? Gloria sí, respecto a por qué surge la segunda edición es porque el empeño inicial es o fue levantar un testimonio de un familiar asociado a cada uno de los 70 hombres detenidos, desaparecidos y ejecutados entonces en la primera logramos hacer eso a 20 testimoniantes y eran 70 entonces avanzamos luego de esa segunda edición en ir levantando nuevos testimonios asociados a cada uno porque algo importante de considerar es que este libro reúne la historia colectiva pero nosotros también elaboramos una serie de relatos que llamamos una colección de librillos testimoniales que es un librillo por cada testimonio y eso es muy importante para las mujeres y para las familias porque estaban acostumbradas o habían que su historia quedara sumida finalmente anónimamente en un relato general y lo que aquí nosotras intentamos es que sea un relato protagónico con nombre pero al mismo tiempo en una historia colectiva entonces por eso la necesidad de ampliar los testimonios y en este proceso de ampliación además fueron ocurriendo cosas como todo lo que pasó con el proceso judicial los 50 años de conmemoración de la reforma agraria que para mi gusto la reforma agraria es uno de los procesos más revolucionarios ocurridos en Chile entonces todo eso iba nutriendo de nueva información a los testimonios y por eso la necesidad de una segunda edición Sí, importante rescatar eso de respecto a la confección de estos librillos testimoniales que se le entregó a las personas que se testimoniaron tenemos testimoniantes individuales y corales eso por eso también es interesante como tres hermanos por ejemplo o una mamá y una hija tres sobrinos, etcétera y también en esta segunda tirada o sea segunda parte del trabajo se agregaron nueve voces masculinas ¿ya? porque también en la medida que íbamos haciendo este trabajo que se iban entregando los resultados como por ejemplo ceremonias donde se le entregaban los librillos a las personas que habían testimoniado fue generando también cierta atracción por las personas y ya no nos costaba tanto conseguir que nos testimoniaran digamos, era al contrario como que nos estaban buscando y también porque se cuelan otros procesos acá como los procesos judiciales donde también muchas personas vieron en la oportunidad de testimoniar y de tener un artefacto físico como un librillo como una oportunidad también como un antecedente para las causas judiciales también ¿no? eso es importante por tanto después si bien no logramos la cantidad cubrir los 70 pero llegamos a 59 detenidos aparecidos con testimonio y en términos de los testimonios y los relatos son bien parecidos digamos, ¿no? acuden un poco a las mismas a las mismas líneas o temas como la pobreza los sacrificados de la vida que significó la pérdida del varón proveedor de las casas pero en la segunda lo que se ve o por lo menos yo así lo aprecio hay como un mayor posicionamiento de los familiares mayor algunos participan de las diligencias como las reconstituciones de escena lo que les genera a ellos según mi punto de vista cierta mayor autoridad ahora para hablar ¿no? porque antes no tenían la autoridad porque o no habían nacido o eran chicos o chicas o no se consideran legítimos testimoniantes pero una vez que estas generaciones nuevas si participan y están al tanto de las diligencias judiciales ya comienzan a empoderarse y por tanto ahí cambia un poco más el relato ¿no? en los primeros relatos había mucha mucha precaución de no mencionar cosas políticas que pudieran uno poder relacionar entre ah esta participación hizo esto y pasó y pasó esto otro en cambio que esta en esta nueva en la segunda parte no ya no hay hay más mucho más involucramiento político y más opinión política aprovechando los últimos minutos que nos quedan claro cuando uno observa cierto estos relatos directos de estos familiares además con con fotografía yo creo que un poco transmitir eso también y al momento de revisar como les contaba el lanzamiento del libro hace algunos días al final también cuando intervenían parte de las integrantes de la agrupación esto es muy conmovedor o sea considerar que esto marcó las historias de todas estas familias las generaciones posteriores y y este ejercicio este registro que ustedes tienen como uno de los objetivos de dejar esta esta memoria en el fondo una memoria local pero que también tiene que ver con una historia nacional si podemos a lo mejor relevar en estos en estos minutos que nos quedan la la consecuencia de este de este testimonio de este registro para para nuestra memoria yo creo sí yo creo que en ese sentido el aporte quizás va en tres aspectos ¿no? uno que tiene que ver con la memoria de violación a los derechos humanos ocurrido en Chile a partir del golpe de estado de 1973 ese sería un aporte ¿no? como ir reconstruyendo todo lo que ha ocurrido ahí ya había mucho elaborado pero por ejemplo de lo que pasó en los sectores rurales menos otro tiene que ver con la memoria de las mujeres en particular y de la memoria de las mujeres y el rol que asumimos las mujeres en situaciones de crisis como la que fue en ese momento o como la que se está viviendo en la actualidad entonces también es un aporte en ese sentido a la memoria de las mujeres y por otro lado algo que para nosotras todavía está pendiente pero que se insinúa en el libro es la memoria de lo que fue el proceso de reforma agraria un proceso que transformó no solo la estructura de propiedad sino estructura de relaciones sociales y culturales muy arraigadas de la sociedad chilena y que se ven fuertemente retratadas en los relatos de las personas que nosotros le tomamos testimonio tanto antes como después de lo que aconteció a sus familiares y cómo estos hombres y toda esta comunidad se reveló frente a eso en pro de una vida más digna pero al mismo tiempo intentando ir contra un sistema sumamente arraigado y con familias que eran súper poderosas en la sociedad chilena de la época creo que la construcción de memoria puede estar en esos tres aspectos Carolina sí digamos para no repetir lo que habla Gloria que estoy de acuerdo creo que el aporte también principal que hemos visto es el impacto propiamente tal que ha tenido este trabajo en Paine en la agrupación en el memorial Paine en el sentido de claro son tantos años donde han sido invisibilizadas efectivamente porque la violencia rural no ha sido tan vista o tan demostrada como lo que ha sucedido en las urbes entonces creo que ese también es un aporte donde esta mujer o esta agrupación o lo que pasó en Paine a través de este libro les sirve la primera edición del libro recuerdo que la presidenta de la agrupación de ese momento o después la que fue después la presidenta salía a venderlo a la calle y lo vociferaba pero en dos sentidos uno de difundir el libro de conseguir un poco de financiamiento pero también como acto de evidencia esto es lo que pasó y sobre todo en esta comunidad tan encendida en Paine donde por mucho tiempo los represores los civiles que participaron seguían en las calles seguían siendo vecinos entonces este libro venía a ser la primera edición como la demostración de que sí esto sí sucedió y yo creo que ese también es un valor importante en Paine en sí mismo el libro yo soy mujeres familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine hemos conversado con sus autoras esta mañana a propósito de la segunda edición Carolina Maylar y Gloria Ochoa muchas gracias por esta conversación con Semáforo muchas gracias Diana que estés bien chao bueno y nosotros cerramos este semáforo de hoy para mí un gusto compartir con ustedes esta semana Antonella Esteves su conductor habitual regresa el próximo lunes así que gracias ahí al equipo Ricardo Hinojosa que estuvo al inicio de la semana Patricio Núñez en los controles hoy a la salida al aire Manuel Silva en la transmisión por Facebook Live y Tania González en la producción que tengan una muy buena tarde un buen fin de semana y sigan junto a Radio Universidad de Chile Hasta acá nuestro semáforo de hoy Diana Porras y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile Producción Tania González Dirección Patricio López